Bueno queridos suscriptores, miren el lugar tan bonito en el que estoy Sigo en Fort Lauderdale de visita a mi hermana y a mi sobrino Estamos aquí, paramos acá, miren ese lugar tan bonito Cuando yo voy a caminar para ir haciendo el video Y les voy a mostrar un paneo, dos paneos, uno de este mismo lugar y otro en carretera Mientras veníamos para este lugar, esto es maravilloso Y quiero dejar una reflexión, pues este video no es de finanzas Pero si quiero dejar una reflexión Cuando yo escribí, los dueños de la finca, las familias que controlan a Colombia Ese libro me generó mucha indignación y fue difícil determinar Aunque me faltaron los departamentos, fue difícil determinar por la indignación que generaba Y por encontrar la información tan a la mano, tan estar ahí en internet Era revisar que la fuente fuera seria Ahí está el libro, tiene todas las citas necesarias Y lo dice el Congreso Visible Hay una del Banco de la República, de la Biblioteca del Banco de la República Que me generó mucha indignación Porque es una persona Ay, mire, es que mi abuelo regaló cierta parte del país Y yo como nieto voy a sacar los diarios de mi abuelito Y mire cómo lo hizo Bueno, cosas de eso, ¿sí? Hay familias que casi que llegaron con Cristóbal Colón En las tres embarcaciones Y tuvieron hasta Casa de la Moneda Manejan departamentos Y la pregunta es, si esas élites colombianas que se han educado Han vivido, son ciudadanos del primer mundo Han vivido y han estudiado en las mejores universidades de Europa Y aquí en Estados Unidos Y después van a dirigir nuestro país ¿Sí? Van a dirigir nuestra nación ¿Por qué carajos no pueden hacer algo bien hecho? ¿Por qué tienen que hacer una infraestructura tan mediocre? ¿Y por qué tienen que robarse las oportunidades de todo el pueblo colombiano? Genera mucha indignación ¿Sí? Que uno, viendo las posibilidades Y que no es difícil A ver, es que hacer la calle 13 será muy difícil ¿Sí? ¿Ampliar las calles será muy difícil? ¿Sí? No O sea, genera mucha indignación Y nosotros seguimos siendo el tercer mundo Porque nuestra élite que tiene las posibilidades La capacidad y la responsabilidad Porque viven acá, son ciudadanos de acá No, se la pasan acá Estoy seguro que si uno revisa Muchos de esos miembros de la élite colombiana Que maneja el país hace 200 años O son ciudadanos norteamericanos O tienen residencia permanente O de alguna manera han vivido acá Y se han capacitado acá Entonces, uno dice Carajo, ¿pero por qué no podemos hacer las cosas bien hechas? ¿Por qué tenemos que hacer las calles chiquiticas? No sé, pero eso da hasta dolor de patria ¿Sí? Que no tengan la capacidad El cariño a su propia tierra De desarrollar y permitir que más colombianos Pues puedan llegar a su máximo potencial ¿Sí? Eso genera indignación Y dicen No, esto da mucha piedra Porque conocen, viven acá Entonces, ¿es tan difícil? Control C, control B Hagan exactamente lo mismo ¿Sí? No es tan difícil Colombia tiene una posición geoestratégica ¿Sí? Tenemos dos océanos Igual que Estados Unidos Tenemos cordilleras Tenemos todos los climas Pero hemos hecho una infraestructura Muy mala Muy mediocre Porque los líderes Se la pasan peleando Que es el metro más chiquito Que yo quiero el metro más grande Y no tenemos visión a largo plazo Y eso es gran culpa de la élite Porque ellos son los que tienen las posibilidades De venir y darse cuenta Cómo es el resto del mundo Una de las cosas que hace viajar ¿Sí? Es que le permite a uno entender otra lógica Pero uno entiende entonces La superioridad de la lógica De... Claro, aquí en Estados Unidos También debe haber Unas pequeñas familias Unas pequeñas élites Que manejan el país Pero miren la calidad de vida Que le dan a todo su pueblo ¿Por qué nosotros tenemos una élite Que es, como dirían En las venas abiertas De América Latina Dominante hacia adentro Pero dominada desde afuera No, ya no más Y claro Eso genera Genera indignación Y pensamos Pensamos que votar Por gobiernos de izquierda Que ofrecen teorías Del siglo XVIII Esta nación Estados Unidos Y el primer mundo Están pensando en conquistar Marte ¿Sí? Tienen la nanotecnología Viene la robótica Y nosotros todavía No hemos podido hacer La reforma agraria Y los candidatos presidenciales O uno en particular En Colombia Lo que nos ofrece Es un modelo Que ha fracasado ¿Dónde lo han puesto? Ah, pero sus hijos ¿Dónde los capacitan? Ahí como está En el libro De los dueños de la finca ¿Dónde los capacitan? En las mejores universidades En el primer mundo Cuando se sacan su dinero Sea legal o no legal ¿A dónde lo llevan? Al primer mundo Entonces criticamos El imperialismo Ya que al imperio yanqui Pero nuestros hijos Sean de izquierda a derecha De la élite colombiana ¿Dónde los educan? Aquí mijito Porque aquí están las posibilidades Entonces eso genera Mucha indignación Eso genera mucha tristeza Mucho dolor de patria A los colombianos No sé cuándo vaya a salir Este video Pero a los colombianos Les digo que votemos bien Que votemos A conciencia Que no dejemos creer No es posible No es posible La igualdad Porque todos crecemos En la diferencia En lo único Que somos iguales O que deberíamos ser iguales Es frente a la ley Y biológicamente Es decir Todos tenemos la misma estructura Pero las sociedades Se nutren En la medida De que somos diferentes Eso lo hemos hablado Mucho en el canal de Youtube Mucho, mucho, mucho Entonces Eso es que nos vamos A hacer todos iguales Vamos a democratizar Las empresas No hombre Eso no Ese no es el modelo Que necesita Colombia Entonces pues estoy Un poco como indignado De ver Pues yo he venido Varias veces a Estados Unidos Hace rato no venía Pero siempre me sale Esa reflexión Que no es posible Que a las élites Que se educan Allá salgan A hacer Esa infraestructura Y ese país Tal mal hecho Como con tanto Desdenes Como que si no quisieran Y no A la patria Hay que quererla Y hay que respetarla Y hay que hacer Lo mejor posible Colombianos No sé Estoy indignado Nos vemos En un siguiente video Miren eso Igualito a la calle 13 Entrando por porfrontidor En Bogotá Me llaman una ventajita En infraestructura Pero Poquita Esta parte Es huecojilla Vuelca Lo hackea ¿Vuelca? ¿Vuelca? Dueุ TOO Miren este parque adentro, esto es un centro comercial, un conjunto o qué es eso? Oficinas. Oficinas. Ok. Usted.